Uno de los conjuntos más llamativos del Estado de México, por sus dimensiones y su estilo tipo fortaleza, es el Templo y Exconvento de San Agustín, en el municipio de Acolman, edificio que es restaurado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como parte de un plan maestro. El inmueble construido por los frailes agustinos entre 1539 y 1560 es restaurado conforme a los datos históricos del mismo para darle a la fachada el aplanado amarillo en tono bajo como el que tuvo durante la colonia. Declarado Monumento Histórico en los años 30, el Exconvento de San Agustín es un ejemplo de la arquitectura de esa orden religiosa plasmada en inmuebles monumentales como este y el de Cuitseo en Morelia, que son precursores del desarrollo del arte colonial. La restauración de la portada se inició con una limpieza. La técnica es utilizar una brocha de pelo de camello y cepillo de lechuguilla para luego aplicar el color de la pintura original hecha con una mezcla de arcilla, cal y baba de nopal macho. En los altos muros de la capilla se conservan algunos retablos barrocos y en el presbiterio diversas pinturas murales. El convento cuenta con un pequeño claustro de arquitectura sencilla y el principal, o claustro grande, que pertenece al prototipo estilo plateresco, presenta columnas talladas y rematadas por esferas de piedra. En los muros del claustro alto y en la capilla abierta se observan muestras de pintura mural con escenas que recuerdan la pasión y muerte de Cristo. La pintura mural también es motivo de trabajos de conservación. La cruz atrial, ubicada en la explanada del sitio, es un ejemplo del llamado arte tequitqui del siglo XVI, expresión indígena de las técnicas europeas enseñadas aquí después de la conquista. El plan maestro proseguirá con la realización de un estudio de mecánica de suelos para corregir los problemas estructurales del inmueble y de humedad, además de mejorar los servicios de seguridad y de infraestructura como el de dotarle de un mejor sistema de electrificación. El exconvento de Acolman está abierto al público de martes a domingo de 10 a 17 horas y se ubica a 38 kilómetros al noreste de la Ciudad de México por la carretera Apachuca.